eres de los que tienen dudas si usar el keyword planner o google trends hoy vamos a ver la diferencia entre ambas plataformas porque dan diferentes resultados y qué características tiene cada una para saber cuándo usar el planificador de palabras claves cuando usar google trends ya sea para seo o para ser adelante google trends es una herramienta de la que ya hablamos en este otro vídeo y nos ayuda a entender los volúmenes de búsquedas totales sobre una keyword en tiempo y zona geográfica por otro lado tenemos el planificador de herramientas que es una de las diferentes utilidades que tiene google apps y nos ayuda a entender los volúmenes de búsqueda de palabras cuando un anuncio es servido vamos pues a empezar con google trends para entender por qué encontramos discrepancia entre ambas plataformas comenzamos escribiendo un término de búsqueda dentro de google trends que en este caso vamos a poner ebooks muy bien podemos seleccionar tanto si son temas como términos vamos a elegir términos en este caso vamos a cambiar la zona geográfica a méxico y lo que vamos a encontrarnos es que nos va a dar los resultados de tendencia de interés a lo largo del tiempo vamos a ver por un lado que en el eje y vamos a tener base 100 por tanto los datos van a ser relativos y lo que nos va a decir este reporte cuál es el punto máximo de interés que ha habido dentro de otros temas y la tendencia a corto plazo que pueden tener esos términos tanto en positivo como en negativo ahora veamos qué pasa en el planificador de palabras claves cuando ponemos ebooks ponemos también méxico y lo que vamos a ver son unos gráficos totalmente diferentes donde por un lado vemos el eje y donde tenemos valores absolutos podemos ver que nos da una propia tabla con los promedios de búsqueda mensuales que en este caso en los de ebooks serían 18 mil 100 y nos da esta línea de tendencias que si se parece un poco más a la que vimos en su momento con google trends en este caso nos dice que el mayor número de búsquedas ha sido más de 22 mil durante el mes de mayo 2020 y que si nos vamos al planificador digo perdona google trends vamos a ver que es cierto que mitad de mayo fue el mayor pico dentro de todos los temas de google el de ebooks por tanto no se da siempre esta correlación sobre todo porque en uno estamos en base a 100 y en otro en unos valores absolutos por tanto hay que tener mucho cuidado de comparar manzanas con veras vale hay que comprar siempre manzanas con manzanas y peras con peras como resumen en google trends nos encontramos los números relativos en base a 100 y que vamos a encontrar además el total del volumen de búsqueda haya o no hay impresiones y en el planificador de palabras claves lo que vamos a encontrar son los números absolutos y este volumen de búsqueda es sólo cuando google ads sirve anuncios antes de seguir con la diferencia entre el keyword planner google trends de la campanita y a suscribirte para no perderte ni un solo vídeo muchas gracias otra de las diferencias que vamos a encontrar es acerca de los rangos de fechas dentro de de la herramienta del planificador de adwords lo que vamos a poder hacer es el rango total de datos que tenemos vale es decir si nosotros tuvimos una cuenta en enero de 2017 aparecerá desde enero de 2017 sin embargo google trends nos coge todo el tráfico desde 2004 que es cuando surgió la herramienta o la base de datos podemos ver última hora últimas cuatro horas que eso tampoco lo tiene el planificador que se lo coge hasta el último mes y podemos ver el interés a lo largo del tiempo que viene muy bien para cuando las empresas quieren entender las tendencias sobre cierto producto o cierto servicio como por ejemplo aquí el caso de ebooks como veis los datos del planificador de ebooks y lo igualamos pues son diferentes vamos a coger el mismo rango de fechas vamos a poner aquí enero de 2017 vamos a poner aquí enero lo aceptamos y fijarse la tendencia que tenemos aquí estos picos y valles sobre ebooks en méxico que en principio parece que el máximo fue enero de 2017 sin embargo el máximo de volumen fue aquí en mayo de 2020 con lo que es otro de los ejemplos de cómo podemos encontrar discrepancia entre amblas herramientas esto también lo que decimos que podemos ver aquí el último día cómo va evolucionando las búsquedas y de nuevo es envasación no son volúmenes absolutos y las últimas cuatro horas pues vemos que hay picos básicamente no hay mucho que sea de tendencia si no son cosas bastante esporádicas aquí en el planificador pues lo máximo que podemos hacer es el mes pasado si os dais cuenta aquí en enero no nos deja ir más allá de diciembre de 2020 es pasado el último que vamos a poder coger porque no no puede arrojarnos datos de la última semana de los últimos 15 días ni nada lo hace a mes cerrado de acuerdo entonces esto es otra de las grandes diferencias que tenemos entre las dos herramientas entre el planificador y entre google trends vamos a hacer un cambio y vamos a poner una página en españa que se llama velocidad cuchara es una web que habla sobre un robot de cocina la termo mix que en méxico vemos que no hay suficientes datos por lo menos a nivel de última hora vamos a cambiar y vamos a poner españa y aquí como veis ya ya empieza a crecer la tendencia y todo lo que sería última hora último día vamos viendo como por las horas de la comida tiene más intenciones de búsqueda que por ejemplo la hora de dormir que pues está bastante claro que habrá menos consultas por parte de los usuarios y que a medida que se acerca la hora de la comida o la hora de cocinar van creciendo de nuevo vemos algunas consultas relacionadas temas que son similares en el planificador que también te pone consultas pero aquí va a nivel de temática y me parece bastante interesante entonces google trends lo que encontramos es que podemos ver los datos en tiempo real desde 2004 hasta las últimas 36 horas mientras que en el planificador de palabras claves tenemos desde que se abre nuestra cuenta y máximo hasta el último mes vale por tanto el tema del tiempo es otra gran diferencia el planificador nos da tanto google como la red de partners de búsquedas que es donde pueden aparecer anuncios mientras en google tren vamos a encontrar por un lado imágenes noticias google shopping o youtube vamos a poner por ejemplo google shopping y nos vamos a dar cuenta que aquí el término de la ciudad cuchara apenas tiene búsquedas vamos a poner ahora otro nombre por ejemplo zapatillas que es un término es mucho más retail zapatillas de ballet y bueno en el caso de zapatillas de ballet pues podemos ver que hay pocas tendencias en google shopping sobre sobre esto sin que vamos a poner otro ejemplo veamos a ver realicemos aquí la búsqueda por ejemplo pongamos mascarillas que están de moda si no las ponemos y vemos la tendencia desde febrero de 2020 evidentemente cuando fue el estado de alerta fue cuando más búsquedas había y aunque ahora sigue habiendo mucha intención de compra eso no quita que que no llegue al 100% de incremento respecto a otras búsquedas podemos ver tanto noticias como un search que bueno pues tienen diferentes patrones algunos son similares o no o fijarse aquí el de youtube al principio hubo más probablemente para buscar cómo hacer sus propias mascarillas aquí en la parte del planificador pues no tenemos ninguna de estas opciones es simplemente ver si aparecen en ambas redes de google y los planes de búsqueda que suelen tener un incremental de tráfico pero poco más a la hora de hacer luego anuncios otra diferencia que vamos a ver entre el planificador y google trends es que el planificador nos da información sobre la competencia los costos que nos supondría estar en con estas keywords tanto en la primera como en la posición superior al entonces con esto podemos hacer cálculos de negocio de cuánta inversión necesitamos para traer x clics queremos que ibooks está a 0 10 dólares el clic 102 por estar arriba en méxico y luego bueno aquí ponado del digital edición que son casi 100 dólares por estar en la parte superior y ya por estar muy arriba en 234 euros cosas que dólares perdón cosa que no recomiendo nada de nada me parece que a veces el planificado se elevan mucho los costes y que no no atina bien vale también podemos ver que podemos ampliar las búsquedas que podemos hacer que nos recomienda algunas keywords que no sean de marca que sean de marca retailers temas que están relacionados como veis algunos tienen más que ver con otros porque claro podemos ver extensiones un ebook tiene su extensión podemos ver marcas etcétera una cosa positiva es que nos podemos aquí descargar la herramienta con en csv o en directamente google sheets para poder hacer cálculos poder hacer tendencia poder hacer parte de la campaña y bastante útil no y por último una de las diferencias que también vemos entre el planificador y google trends es que aquí podemos poner una página web y nos analiza con esa página web los términos que están relacionados y por los que deberíamos jugar para obtener tráfico aquí estamos viendo que tenemos unos volúmenes bastante bajo 10 búsquedas mensuales competencia baja algunos dólares pero todo esto viene también un poco porque estamos en méxico si nosotros esto lo cambiamos a españa es más famosa la página de velocidad cuchara lo que nos vamos a encontrar es que los promedios de búsquedas mensuales crecen muchísimo vamos a ver términos más específicos como puede ser por ejemplo receta gambón al horno podemos ver tenemos micro recetario entonces esto sirve tanto para ser como para ser pues si por cada clic tendría que pagar 0 33 si yo estoy la primera posición y gano mil usuarios mi valor podría ser 0 33 por eso mil usuarios a la de 333 mensual como conclusión final google trends lo vamos a utilizar para poder ver tendencias e insights de negociación de podemos ir y entender hacia cómo pivotan los usuarios de unos productos unos temas a otros y el planificador de palabras clave para económicamente ver el costo de posicionarnos del tráfico que podríamos traer y así poder hacer proyecciones sobre nuestras campañas de marketing digital y hasta aquí la diferencia entre el keyword planner y google trends hasta la próxima